Pues bienvenidos, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Locomotion. Ya estamos en el año nuevo y estamos regresando, entrándole con todo. Y nos tomamos las vacaciones un poco largas, pero ya estamos por aquí. Y hoy estoy muy contento y muy emocionado de presentarte a un amigo mío. Y es pastor, es... ¿cómo se dice? ¿Businessman también? Es hombre de negocios, está en la política y un poco más. Pero antes de presentártelo, te dejo así en pausa para decirte, si te ha gustado el contenido de lo que hablamos hoy o algunos otros, compártelo, ponle like, dale rating ahí y compártelo a alguien. Estamos en todas las plataformas, en YouTube también. Así es que es lo único que te pedimos. Si te gusta algo de aquí, compártelo con alguien que piensas que le va a gustar. Hoy vamos a hablar acerca de la iglesia, de la política, y de muchas otras cosas de las cuales tú no te quieres perder. Así es que sin más yo hablar y tomar aire, quiero presentarte a mi amigo, Pastor Rubén Villarreal. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Y es un honor para mí estar aquí contigo y con todos los que dan ese tiempo para escuchar un podcast, ¿verdad? Yo no escucho radio, yo escucho puro podcast. Y así estoy dirigiendo y ando manejando y escuchando podcast porque siempre quiero estar aprendiendo y el podcast es una buena plataforma para aprender más. Me encanta escuchar eso porque una de las preguntas que te tengo al final es qué libros recomiendas, qué libros estás leyendo últimamente y qué podcast recomiendas. Así es que vamos a dejarlo ahí en tiempo. Pero mira, tú eres local, tú creciste aquí. Cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Quién eres Rubén? ¿De dónde eres? Como mencioné, estás involucrado ahora recientemente en la política también. Así es que cuéntanos un poquito de tu vida. Yo me llamo Rubén Villarreal, soy hijo del fundador de la Iglesia del Pueblo y de Radio Aleluya y Aleluya TV, Roberto Rubén Villarreal. Y mi mamá se llama Rosalinda Villarreal, que es una misionera que ha ido a muchos países y muchos de los estados, casi todos los estados de México, a llevar las buenas nuevas. Tengo un hermano mayor, Robert, y él es casado con cuatro hijas. Tengo cuatro sobrinas. Una hermana menor, Roberta, y ella es casada y tengo tres sobrinos. Todos somos con eres. Mi papá es Roberto Rubén. Mi hermano se llama Robert. Yo me llamo Rubén y mi hermana se llama Roberta. Y mi mamá se llama Rosalinda. Mi hermana se llama Roberta Rose. Todos con eres. Y soy casado con Nayeli. Y allí ya los eres. Porque mi hermano está casado con Veronica. Le decimos Ronnie con eres. Y mi hermana está casada con Rene. Soy puro eres. Y yo me casé con Nayeli. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a parar la traje. Sí, pero tenemos que hacer algo. A nuestra primera hija le pusimos Rebecca Rose. Dos seres. Y como mi papá, RRV. Y de ahí, ¿sabes qué nos gusta? Y ahí tuvimos después Raquel Rose y Ruth Rose. Tenemos tres niñas. Y orando, ayunando. No, no ayunando. Pero orando. Hay veces y cuando que este año sea el año del varón. Y espero que venga. Y si viene un varoncito, le voy a poner como mi papá, pero opuesto. En vez de Roberto Rubén, va a ser Rubén Roberto. Ok. Y así, anyways. Ya, como tú dijiste, realmente yo soy como cuatro o cinco generaciones por los dos lados de mis papás. Tejano. Ok. Ok. Si hablo el español medio raro, es porque nunca he vivido en Latinoamérica. Y cuando he ido a México, siempre eran como lugares turísticos. Acapulco, Cancún, Consumel. Right. You know, like those type of places. Y so yo aprendí el español en la iglesia. Y aprendí a leer y escribir en el español en la iglesia, viendo las letras de los cantos en las pantallas y leyendo una Biblia en español. Mi papá, copastoreé con mi papá como unos 15 años, maybe. He sido pastor de, or ministro, you know, líder de jóvenes, whatever. Como lo quieres decir, ya voy a cumplir 30 años de estar trabajando con los jóvenes. Y hace como cinco años atrás, mi papá, en inglés decimos step down, se jubiló, right, de pastor. Y yo entré como senior pastor de la iglesia del pueblo, que es un ministerio en español. Y después yo añadí lo que le llamamos Pueblos Church, que es el parte ministerial en inglés. Pero realmente nos concentramos en el pueblo hispano. Y si estás aquí en Texas, en el área de Pasadena, es una de las iglesias pilares. Aquí en Pasadena, tu papá, todo el mundo conocía a tu papá, de la radio, de ti. Cuéntanos dónde Mero queda, cuándo tienes servicios para que alguien que esté por aquí. Pues estamos en el corazón de Pasadena, en el 1600 Pasadena Boulevard, Pasadena, Texas. Tenemos servicios sábado en la noche a las 7, y de ahí el domingo a las 8, y a las 10 en español, y a las 12 en inglés, que le llamamos Pueblos Church. Y pues estamos en todas las redes sociales, como la iglesia del pueblo de Pasadena, o en inglés, Pueblos Church. Excelente. Gracias, gracias. Bueno, vengan y visítenlo. ¿Sacaste una maestría? Dos. Dos. Perdón, dos. No me voy a decir así, pero dos, tengo dos. Por favor, me respetan. Por favor, por favor. Me insultaste con una. ¿De aquí, la Universidad de Houston? La Universidad Bautista de Houston. Houston Baptist University, HBU. Que ahora cambió de nombre. Houston Christian University. Pero sí, mi primera maestría fue en Administración de Empresa, lo que le decimos en inglés, en MBA. Y de ahí, 10 años después, regresé, no sé por qué, pero regresé y saqué una maestría en Psicología. Excelente. Y so, tengo dos maestrías, los dos de ahí, de HBU. Con razón, me encanta estar contigo, porque me das terapia y yo ni cuenta me doy. Sí, ni cuenta te das. Realmente, te digo esto, tuve una maestra de Psicología, cuando primero empecé el colegio y yo estaba pensando en negocio, ¿verdad? No en Psicología. Pero me, it was just a, un core class, lo que le llamamos. Y ella dijo que el 99% de sus clientes, a ella no le necesitaban. Lo que necesitaban era un buen amigo. De veras. That they didn't need her, they needed a good friend. Y si simplemente tuvieran un buen amigo, con quien podían platicar, a tener confianza, de que no iban a contarle a todo el mundo, you know, lo que platicaban. Dicía, ellos no me necesitan. So, simplemente le pagaban a ella para ser una amiga. Mira, ya aquí ya está tirándonos oro, este, aquí Rubén, that's gold. Así es que, la importancia de la amistad. Hoy es el mes, digo, estamos en el mes del amor y la amistad. Acaba, si estás escuchando esto, ya acaba de pasar aquí el día de San Valentín, pero a veces te enfocas mucho en lo que es el romance, tu esposa, la novia, el novio, pero te olvidas del área de la amistad. O sea, tener amigos, tener amigas, tener, la importancia lo acabas de decir tú. Right, right. So, yo tengo un buen amigo, yo me creé con él. Y él es un poco, unos cuatro años, tres años menor que yo, y él se casó antes, antes de lo que yo me casé. Y un día andábamos comiendo, y él me dijo, he was like, tú sabes, cuando era soltero, yo miraba a las muchachas, y yo buscaba novias basadas en cómo se parecían físicamente. Y de ahí dice, pero cuando ya sentí en mí de casarme, dice, él se preguntó a él mismo, en inglés se preguntó, who's the coolest person I know? ¿Quién es la persona más chida? I don't know, right, más cool, right, que conozco. Y vio a todas sus amigas y dijo, ella, y se casó con, you know, con, todavía están casados ya más de 10 años. Y eso se me quedó grabado. Y cuando, pues ya llegué a ese momento en mi vida de que, hey, me ando poniendo viejo, right, me casé tarde, right, me ando poniendo viejo, me quiero casar, right. Y me pregunté eso, who's the coolest person I know? En otras palabras, ¿quién yo miraba de que, hey, nos vamos a casar, pero 20 años de hoy va a seguir siendo mi mejor amiga? Exacto. You know, y fue Nayeli, right, y nos casamos. Y ese es el core, el corazón de nuestro matrimonio. Yo digo que tenemos un muy bueno, muy bonito, un matrimonio muy bueno, muy bonito, muy estable, pero porque es mi mejor amiga. Yo me casé con mi mejor amiga. Y así continúa la conversación, tienes que seguir saliendo, dating y todo lo demás. Of course. Excelente. Y yo le digo a la gente, yo tengo cuatro hijos. Yo tengo cuatro hijos no porque quería muchos hijos, sino porque quiero mucho a mi esposa. Se la robé a Craig Rochelle que una vez dijo eso. Bueno, nosotros tenemos tres, ¿verdad? Tres niñas, pero queremos cuatro porque you're my hero. Put on me out of way. Pero, you know, yo siempre digo esto. Nadie dice, porque los hermanos me dicen, pastor, ¿quieres otro niño o otra niña? Y yo les digo, man, ¿sabes qué? Nadie ve a sus hijos y dicen, hubiéramos tenido uno menos. Nadie dice eso, ¿verdad? Nadie, you know, con cuatro tú nunca vas a decir, no hubiéramos tenido el último, ¿verdad? Sí. Pero muchos, muchos dicen, hubiéramos tenido uno más, ¿verdad? Uno más, hubiéramos tenido uno más. Bueno, pues mira, yo tengo cuatro y todavía a veces decimos, hubiéramos tenido uno más. ¿En serio? Sí. Sí, 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 sí. Hubiéramos tenido que comprar un danza. Entonces, pensamos que a lo mejor iba a ser, tenemos un nombre por si era niña. Fue niño, ¿no? Y ya tuvimos el nombre, se llama Joel José, al decimos JJ. Pero teníamos un nombre por si era niña. Y decimos, hey, nos quedamos con el nombre. Pero sabes de que cuando teníamos tres, hubo un age gap casi de ocho años entre el tres y el cuatro. Y nosotros nos sentíamos completos. Pensábamos que ya, realmente que ya iba a ser todo. Llevo a mi esposa para celebrar nuestro aniversario a Las Vegas. Y no todo lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. A veces regresas. A veces regresas con una criatura y ya. Y sabes de que ahora sí tenemos a JJ y te das cuenta de que... Sí, faltaba. Sí, o sea, ahora sí nos sentimos completos. O sea, yo pensaba que estábamos completos. Y ahora, oye, nos hacía falta otro chiquillo. Nos hacía falta... Y ya nos sentimos más completos. Así es que te puedes sentir muy a gusto, pero a lo mejor todavía no completo. Nayeli. No, 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 no. Cuando éramos desde novios... Te digo, I married my best friend, ¿verdad? Siempre hemos estado en el mismo mentalidad, ¿verdad? Siempre de acuerdo de la mayoría de las cosas, ¿verdad? Y de novios siempre decíamos que queríamos cuatro, ¿verdad? Y ella a veces está en la casa y me dice... You know, I'm getting a little emotional, but... Me dice, like, nah, you know, falta, ¿verdad? Like, you know, se siente que falta ese cuarto criatura, ¿verdad? That fourth child. De que han soñado desde el principio. Yeah, desde que éramos novios es lo que soñábamos. So, primeramente, Dios, este año, you know, se nos cumple ese deseo. Mucha oración, que sea varoncito. Los que escuchan este podcast, oren. Me encanta cómo hay que poner a toda la iglesia y al pueblo en la universidad. Oye, y a la gente que nos está escuchando, tú eres un hombre ocupado. Entonces, aparte de la iglesia, tienen una escuela. Sí. Y vamos a hablar un poco de la educación y todo eso en unos minutos, pero tienen la escuela. Mira, yo te considero un entrepreneur, entonces, así como TDJ que tiene su... Porque cómo has expandido lo que es la radio, televisión, la escuela, y tienes ese business background, ese diploma, y los que estudiaste de administración, te ha ayudado para el reino de Dios. Pero también, obviamente, aparte de que tienes gente, se tiene que administrar y eres un hombre ocupado. Claro. Entonces, cuenta a los que están escuchando, cuéntame a mí, algunos de los secretos para la felicidad en el matrimonio, para el tiempo, y con los hijas también. Ahora tienes tres. So, mucho del éxito, obviamente, yo he estado ahí desde el principio, especialmente en lo de la escuela, radio, televisión, pero también le doy mucho, mucho crédito a mi papá, un visionario. Él hablaba de comprar una estación de radio cuando nadie hablaba de eso. Se rentaban radios. Los hermanos rentaban radios, pero a comprar un radio, nadie se podía imaginar eso. Mi papá fue uno de los que rentó radio. Pero es que el número es tan imenso, pero mi papá, él era visionario, like, no, sí se puede, like, we're going to do it. Y lo mismo con la educación. Yo vengo de una familia, mis papás. Mi papá, él se graduó del high school, y el siguiente día andaba piscando algodón en Falfurias, Texas. Mi mamá, hasta como unos 15 o 18 años atrás, se graduó con su GED. Nunca se había graduado del high school. Y so, se graduó de su GED, salió en las noticias y todo, right? La celebraron en... So, pero ellos le daban gran importancia a la educación, right? And so, por eso, yo y mis hermanos, todos somos college educators, right? Educados en la universidad. Lo de la radio y televisión, escuela, iglesia, siempre mi papá, like, hacíamos cosas como tratando de hacerlo para que no, al mismo tiempo que no fueran una carga para nosotros, right? So, tratamos de manejar las cosas de una manera de que, pues, obviamente sí requiere mi tiempo, pero no requiere todo mi tiempo, right? Y todo iba marchando bien cuando los dos estábamos pastoreando, pero cuando él dejó de pastorear y a mí se me cayó toda la carga, teníamos siete servicios. So, por un tiempo, predicaban siete servicios, cinco diferentes mensajes. Wow. Radio, televisión, escuela y recién casado, right? Y siete diferentes mensajes que preparaste. Right. And so, cinco diferentes mensajes, right? Cinco diferentes mensajes para siete servicios. Siete servicios. Porque repitía unos de español a inglés, right? Entonces, I'm like, esto no se puede sostener. Oh, y cuando él se jubiló, yo me había lanzado en la política, estaba corriendo para un posición a niveles del estado, right? State Representative. Y iba a nacer mi primera hija, Rebecca Rose. So, todo eso está pasando al mismo tiempo, y yo así iba corriendo, y yo le decía a mis amigos que son pastores, voy corriendo cien millas por hora, pero, y no me sentía mal. Like, yo lo podía hacer. Yeah, yo no me aguito. Pero yo les decía, pero yo sé como, you know, estudiando psicología, conociendo al hombre, y pues no nomás psicología, pero estudiando muchas cosas. It's unsustainable. How would we say that? No se puede sostener, right? No es sostenible. No es sostenible. Entonces, llega COVID, 2020. Y nació, mi segunda hija nació en enero, y de ahí llega COVID, como, you know, febrero, marzo, en esos tiempos. Y, para mí, fue una bendición de Dios. Y yo le dije a muchos de mis amigos que son pastores, yo les decía, Dios nos está llamando la atención, nos está forzando un Sabbath. This is a forced Sabbath. Día de reposo. Día de reposo, pero Dios dijo, hey, deténganse, right? Y, you know, porque muchos pastores se están llevando más y más responsabilidades y haciendo más y más, y ni cuenta se dan que están bien en estrés, ni cuenta se dan que hay problemas en el matrimonio, ni cuenta se dan que, hey, no estás, no eres parte de tus hijos creciendo, no eres parte de lo que está sucediendo en sus vidas. You know, siempre la esposa, soccer mom, right? You know, soccer mom. You know, mamá de fútbol, soccer. And so, cuando pegó COVID, hice muchos ajustes en la iglesia. Y al mismo tiempo, you know, hicimos ajuste, un ajuste en los horarios, en los servicios, y al mismo tiempo, empecé a buscar líderes, ayudarlos a desarrollar, que todavía estoy aprendiendo eso, y sigo haciendo eso, y de ahí poniéndolos encargados de ciertas cosas muy importantes, right? Y eso me ha librado mucho tiempo. So, yo me río cuando yo le hablo a un pastor, y le digo, vamos a comer, o, you know, te invito a un almuerzo, y me dicen, es que estoy bien ocupado. And I'm like, you cannot be more busy than me, right? Pero, you know, tenemos que entender de que hay ciertas cosas que se tienen que hacer. Tú tienes que delegar responsabilidades a otras personas. Si quieres que crezca el ministerio, o tu negocio, o lo que sea, tienes que delegar ciertas cosas. Y muchas veces, pues, si tú fuiste el fundador, tú lo aprietas y no lo quieres soltar, right? So, eso ha sido parte de, yo creo que, porque Nayeli y yo tenemos una buena relación. Primero, y ella estaba bien. Ella sabía lo que se estaba metiendo cuando se casó conmigo, right? You know, hijo de pastor, pastor. So, ella sabía que iba a estar bien ocupado. Pero, cuando yo vi a Rebecca Rose, mi primera hija, I was like, este es mi ministerio más importante, right? And so, tuve que hacer esos ajustes para eso. Ok. Pero, ¿cómo mantienes esa relación fuerte? ¿Con Nayeli? Entonces, delegas algunas cosas. Para agarrar más tiempo. Para agarrar más tiempo y pasar más tiempo con tu esposo y tus familias. Right. Y, repito, Nayeli y yo, pues yo me casé con mi mejor amiga, right? So, we're going to be at that hasta que tengamos. Yeah. Es lo que vamos a hacer. No, no, no. No, no, no. So, podemos pasar, you know, like, so, hay mucho tiempo que nos pasamos juntos, right? Y eso nos ayuda. Pero, al mismo tiempo, como este viernes, you know, el martes fue Día de Amor y Amistad, right? Valentine's Day. Well, tuvimos un evento en la iglesia. So, yo y ella, vamos a hacer tiempo. Este viernes, vamos a ir a cenar y vamos, you know, vamos a celebrar como si hubiera sido el martes, right? And so, we do that, you know, y hay veces cuando hacemos ese tiempo, ella me dice, like, hey, we need a date, right? So, okay. Hacemos el tiempo para salir nomás ella y yo y dejamos las niñas con, you know? Excelente. Gloria a Dios por las suegras. Amén. Que aman a sus nietas. Me parece excelente. Hay algo también que, que, que una vez lo dijiste, no sé si te acuerdas en una de las comidas que estábamos, que por cierto, en el COVID fue cuando más nos conectamos. Ya. En el tiempo de COVID fue cuando más se creamos esa amistad. Creamos esa amistad. Porque ya había más tiempo para comer y pasar tiempo juntos. Eres una inspiración en tu iglesia y todo. Y tenemos muchas cosas en común, así es que eso nos une mucho también. Tenemos el nombre Rubén también, claro. Y tu papá se llama Rubén y mi papá se llama Rubén también. Y ellos eran buenos amigos, son buenos amigos. Sí, sí, de muchos años. Sí, sí, aquí pastoreando muy cerquita también. Pero una cosa que dijiste es de que una vez al año, o tratas de una vez al año, rentas un Airbnb grande, en San Antonio, no me acuerdo dónde. San Antonio o Austin. Y invitas para que vengan tus papás, vengan tus hermanos. Right. Y me encantó eso, de que eres muy intencional en mantener esa relación. Así es que el núcleo de la familia, el núcleo también en la familia externa, o sea, más grande, que son tus hermanos, tus sobrinas, tus sobrinos, tus papás. Y luego también con tu esposa, tiempo con tu esposa, con tus hijas. Right. So, una vez por año, yo reúno toda la familia para eso. Trato, una vez por año, llevar todos a un Astros game. Mis hermanos, mis sobrinos, sobrinas, mis papás. Y trato una vez por mes, o quizás una vez cada dos o tres meses, de reunir a todos los sobrinos, que son los nietos de mis papás, en la casa de mis papás. Y es un domingo, yo les mando un mensaje, como el jueves o el viernes, este domingo nos vamos a ver a Grandma's House, y ahí les pregunto, ¿qué quieren? ¿Quieren pizza? ¿Quieren barbecue? ¿O quieren fajitas? Entonces, ya dicen, y yo me encargo, Nayeli y yo nos encargamos de traer comida y todo, y comemos todos juntos allí. Para mí, la familia es lo más importante. Yo le digo a los hermanos que el mensaje más importante que yo predico, no es lo que voy a predicar en Easter, que es el servicio más grande del año, Día de Resurrección, no es lo que voy a predicar en Día de los Madres, que es el segundo servicio más grande del año de la iglesia. El mensaje más importante que yo predico, es el mensaje que yo predico cada vez que estoy alrededor de mi familia, que ellos realmente me conocen. Y eso de nada sirve que todos digan, oh, te admiramos, que eres un buen pastor, que eres un buen predicador, que eres esto, lo que sea, y que mi esposa me odie. O que no tengo una buena relación con mis sobrinos o mis sobrinas, que cuando me ven, they roll their eyes, oh, gosh, ahí viene, like, you know, para mí, like, eso sería un fracaso. Sí, sí, sí. I did all that, claro. Tienes razón. Lo más importante, el ministerio número uno. Sabes que hablando de eso, de la importancia de la familia, nuestro primer ministerio de todos, la familia hoy en día está siendo atacada mucho. Sí. Entonces, tanto en lo que es la identidad, gente puede escoger el género que quiera ser, y los medios tratando de indoctrinar, no sé si viste los Grammys, pero yo no los vi los Grammys, pero luego leí y vi fotos de que parecía como, empezó casi el show con el primer acto, cantante de Sam Smith y con una persona trans, que habían grabado esa canción que se llama Unholy, no santo, y parecía como un culto satánico. Entonces, alguien compartió algo conmigo, como un Twitter post o algo así, que él mandó y diciendo, hey, nos estamos preparando, mañana son los Grammys, la verdad, y tenía unas fotos. Y luego ahí le hizo un, le respondió el canal, CBS, el canal que pasó a los Grammys, y le responde ahí y le dice, can't wait, estamos emocionados para hacerlo. No, dice, puedes decirlo de nuevo, you can say that again, y dice, can't wait to worship. No podemos esperar para adorar. Can't wait to worship. Worship what? O sea, ¿qué es lo que están adorando? Entonces, y él está como un, él está bailando como una persona, como que si fuera la imagen del diablo, trae cuernos y está todo de rojo y todo eso, y es en una televisión pública, en prime time, o sea, la misma hora que fue el Super Bowl, ¿verdad? Pero en otro día. ¿Qué nos puedes decir de eso? Yo te veo muy involucrado también en tus medios sociales, ponen mucho acerca de lo que está pasando. Ya, so, como tú mencionaste, la familia está siendo atacado, empieza con el matrimonio, ¿verdad? So, el matrimonio está siendo atacado. Tú ves televisión, y eso es de años, esto no es nada nuevo, eso es por años. Tú ves televisión, ves una película o algo, ¿verdad? Y es muy raro que tú ves a un esposo y esposa feliz, ¿verdad? Si tú estás viendo un show o estás viendo una película y hay una escena romántico, ¿verdad? O una escena sensual, es muy raro que es un esposo y una esposa, ¿verdad? Es un hombre con su novia o un amante, es una mujer con su novio o un amante, o a veces aún con un extranjero, ¿verdad? Pero que es un esposo, una esposa, no. Cuando hay un esposo en la televisión o en, siempre es medio, es de burla, ¿verdad? Al Bundy, ¿verdad? Todos se rían de Al Bundy, ¿te recuerdas de él? Married with Children, ¿sabes? Eso me enseñó en mi época, ¿verdad? La gente va a decir, ¿qué es Al Bundy? ¿Qué es eso? Pero, ¿sí me entiendes? Homer Simpson, Homer Simpson, ¿ok? Homer Simpson es como, como es un idiota, ¿verdad? You know, ellos así pintan al papá, ¿verdad? Ok, y ya hay pues, los números de divorcio, no nomás en, afuera de la iglesia, pero aún en la iglesia, es casi, casi 50%, ¿verdad? Es como 49, el 48%, ¿verdad? Eso ahí empieza el ataque, y ya ahí tienes, si tú ves los estadísticos, ataquen en el núcleo, esposo y esposo, el principio hombre y mujer, la fundación, fuera de que Dios es nuestra fundación, hablo directamente de esto, ok, pero, ¿por qué? ¿por qué atacan eso? Ok, vos si lees en Efesios, el matrimonio tiene un significado, el matrimonio representa la relación entre Cristo Jesús y la iglesia, el hombre representa a Cristo y debe de amar a su esposa como Jesucristo ama a la iglesia, la esposa representa a la iglesia, debe de honrar y respetar a su esposo como la iglesia debe, empeces en la palabra debe, la iglesia debe de honrar y respetar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? And so, so ya ahí el enemigo está atacando a la iglesia con atacar al matrimonio que representa a la iglesia, ahora tú sacas a un papá, right, de la familia, amen, ahora hay un desorden, right, porque debe de haber un orden, nuestro Dios es un Dios de orden, el mundo estaba vacía en tinieblas y desordenada, Dios empezó a hablar y poner cosas en orden, right, llenó lo que estaba vacío, puso en orden lo que estaba fuera de orden, y trajo luz a donde habían tinieblas, so, hay un orden en la familia, debe de haber un orden en la familia, pero todo ataca eso, y cuando tú ya empiezas a atacar eso, entonces ya empiezas a tener hijos que no saben su identidad. Entonces, mira, qué bueno que mencionas eso, porque la mayoría de la gente en la cárcel no tuvo papá en su vida, o sea, no tuvo como un papá presente en su vida. La mayoría de los que cometen o intenten suicidio, el porcentaje, no tenían papá. La mayoría de los que están involucrados, que son drogaditos o alcohólicos, la mayoría no tuvieron un papá presente, no se crearon en una familia estable de un papá a una mamá, right, you know, they didn't grow up like that, la mayoría. La mayoría de niños que han sido aposados, right, que si tú ves a alguien que se identifica, un niño que se identifica como, un hombre que se identifica como mujer, o ves a un homosexual, muchos de ellos, y me atrevo a decir la mayoría, la estadística dice que la mayoría de ellos, fueron abusados de niños, right, hombres o mujeres, o sea, ambos. hombres y mujeres, y muchas veces, la mayoría de ellos no vinieron de una casa donde había un padre en la casa. Mira, yo te doy un ejemplo, mi esposa dice, vamos a tal lugar, ok, iba a mencionar una ciudad en México, pero no quiero ofender a nadie, right, ok, vamos a una ciudad, right, vamos a una ciudad, right, y ella, en México, o en cualquier, la frontera, a cuál de la frontera, right, vamos a tal parte, right, vamos a, vamos a ver los astros, ok, yo, yo he ido a muchos juegos de los astros, como mencioné, llevo a mi familia, right, like that, pero yo te voy a decir algo honestamente, yo no me siento a gusto yendo a un partido de los astros, tanta gente, y de ahora, están tomando, y pues la gente, they're crazy, right, like, entonces yo, pues, asesinaron en Road Rage a un papá y un niño, que salieron y luego mataron al papá, saliendo del estado de los astros, ok, so, mi esposa está pensando, mi esposa, desde niña, su papá jugaba a béisbol, ellos, ellos es una familia de béisbol, mi familia también, so, ahí otra vez, right, los mejores amigos, but, ella está pensando en divertirse, right, vamos a llevar a las niñas, vamos a llevar a Ruth Rose, va a ver su primer juego, le van a dar un certificado, porque te dan un certificado, you didn't know this, pero te dan un, no sabía eso, si tú llevas a tu, es tu primera vez a ir a los astros, you go to customer service, y te dan un certificado, por, que sea, que es tu primera vez, todo mis hijas lo tienen, falta Ruth Rose, ok, that's what she's thinking, que es lo que yo estoy, yo soy hombre, yo estoy pensando en otra cosa, yo estoy pensando, man, va a haber mucha gente, voy a tener a Rebecca, voy a tener a Raquel, quien se va a encargar del bebé, right, you see, I'm thinking of security, security, right, so, 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 you know, you know, so, es otra mentalidad, right, y no es que decir que ella no piensa en la seguridad de ellas, porque sí, sí piensa mucho ella en la seguridad, pero yo vengo de otra perspectiva, right, tengo diferentes experiencias en la vida, y son mis perspectivas muy diferentes a las de ella, pero imagínate ese elemento faltando, o sea, ella cumple un parte, yo cumplo otro parte, so, we complement each other, how do we say that? Sí, se complementa, nos complementamos, right, en la seguridad de nuestros hijos, un niño o niña que se está creando solo en una casa de una mamá soltera, o ella tiene que trabajar, right, y no hay un nombre ahí, who's complementing her, right, quien está trayendo esa otra perspectiva de que, hey, sabes que, I don't know, no me gusta como este miembro de la familia ve a la niña cada vez, que vamos para allá, right, que, así es, man, I will catch it, right, yo llego, yo voy a notar como un hombre ve a mis hijas, más, de lo que mi esposa va a notar de como un hombre ve a mis hijas, right, so, you know, y la mayoría de los abusos, desafortunadamente, suceden en, en la familia, gente cerca, right, gente, gente cerca, es familia, o son buenos amigos, or what have you, right, so, todo esto, ven, para llegar a lo que empezamos con, un ataque en la familia, tú quitas a uno, quitas al esposo, quitas al esposo, whatever it is, right, y de repente tienes todos estos deficiencies, right, deficientes, de que, en, y luego, más, más fácilmente, entonces, ya puede entrar con caricaturas, con, eh, videos en TikTok, con cultura, porque ahora todos los cantantes, y todos los actores, sí, ya, ya no, no sabía si era, mal, ¿cómo, cómo se llama este, el Bad Bunny? Yeah, porque, o sea, ya no sabes qué onda, right, so, hay, hay siete esferas de influencia, right, ahorita no, no se me vienen totalmente, right, pero como el gobierno, la educación, look it up, seven spheres of influence, right, seven spheres, seven spheres of influence, right, that sounds like a great book, you want to recommend, might be, right, I don't know if it's a book or not, but, no sé si es un libro o no, pero, hay un libro que habla acerca de las siete montañas, que habla acerca de eso, pero no me acuerdo, so, so, hay como el gobierno, es una, la educación, el entretenimiento, right, media, la familia, la iglesia, no me recuerdo, no me recuerdo qué son los otros dos, pero, cinco de esos siete, yo te digo ahorita, el espíritu del anticristo se mueve en esos, en esos cinco, right, so, los otros, los dos, donde hay, donde está la guerra, a ver, ¿qué son? la familia, ok, economía, religión, educación, media, y aquí dice celebration, no sé cuál es la palabra, celebration is, we will call it entertainment, entertainment, entretenimiento, right, como yo lo digo, ok, so, familia y religión, right, vamos a decir, que es la familia y la iglesia, ok, pone esos dos al lado, los otros cinco, ok, el espíritu del anticristo, porque hay el anticristo, right, esperamos, hay un anticristo que va a venir, ok, ok, hay anticristos, la biblia habla de esto, hay anticristos, ok, y de ahí, hay el espíritu del anticristo, ok, el espíritu del anticristo, ahorita se mueve en el gobierno, right, tú lo ves con lo del aborto, right, tú lo ves de que, ah, pues, you know, whatever it is, right, que tiene que ver con los homosexuales, y, o esos hombres que se quieren ser como mujeres, y ahora quieren competir, right, ok, ok, el espíritu del anticristo, hay gente que se dice, yo me siento que soy hombre, y, y, aunque soy mujer, right, o viceversa, soy, soy, no, y, ok, so, ok, ahí se mueve el gobierno, educación, right, el espíritu del anticristo, saquen la biblia, saquen los diez mandamientos, no hablan de Cristo, no hablen de Dios, right, no se ora en la vida, no puedes orar, right, you know, y todas estas, estas cosas, idea hay, lo mismo, en vez de enseñar matemáticas, inglés, ciencia, cómo escribir, historia, no ahora, you know, enseñan estas cosas, pero de una manera que también están metiendo otras ideas, si eres niño, te sientes como niña, that's ok, right, you know, si, y, y te dan libros, tiene dos mamás, dos papás, están en caricaturas, están en, right, ok, y, y niegan, niegan que Jesús es el hijo de Dios, right, so, es anticristo, y forzan la, la, enseñar, eh, lo de la evolución, right, yeah, and so, yes, creación, creación no es verdad, you know, Dios no hay un creador, lo que, you know, es evolución, y enseñan evolución como si es un, hey, esto es, es un hecho, aunque sigue siendo teoría, right, ok, so, gobierno, educación, la economía, right, ¿quién apoya todas estas cosas? Pues los bancos más grandes, right, nada se mueve si, you know, you know, ¿quién apoya esto, este, este, lo que mencionaste, es de los Grammys, right, pues hay gente que se anuncian, right, compraron, porque decía, después de la canción ahí, decía que, Pfizer, 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 right, you know, lo de COVID, right, ok, ok, pero estamos hablando de millones de dólares, esos comerciales, right, you know, pagaron millones de dólares para un comercial de 10 segundos, or whatever it is, right, ok, so la economía, tú ves que se está moviendo allí, ¿qué fue, qué fue otra cosa? Educación, educación, ok, ya vimos economía, media, media, los medios de comunicación, ok, ahorita, esto va a venir, right, aquí, lo oyeron, exclusivo, lo oyeron aquí, en Locomotion Podcast, porque hablamos de radio, ok, toda estación de radio tiene permiso del gobierno, para estar al aire, ok, ¿qué va a pasar cuando el gobierno viene y dice, ok, ustedes hablan en contra de, y de ahí tú puedes poner una gran lista de cosas que, como cristianos, you know, consideramos pecado, y viene el gobierno, no, 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 tú tienes que afirmar, esas cosas, y yo digo, no, no, es que somos cristianos, es, eso es, you know, antibíblicos, no, no, ellos fácil me van a poder quitar la licencia, es que ustedes son, this is hate speech, right, estamos hablando odio, de odio, exacto, estamos hablando odio, or is this, or is this, discriminación, sí, porque para ellos tolerancia, es aceptación, y a tolerancia, es aceptación, no es no más aceptación, para ellos tolerancia es afirmación, sí, 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 más antes era, entonces es como que aquí tengo, eh, un café, right, y tú ves que es un café, huele a café, right, y te lo doy, y te digo, no, es que es agua, y la tolerancia era, bueno, se oirá como café, yo pensé que es café, yo digo café, tú dices agua, ok, exacto, no, pero ahora, ahora yo tengo que decir, tienes que aceptar, ok, si tú dices que es agua, ok, yo, 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 yo acepto, eso es verdad para ti, entonces tengo que hacerlo verdad para mí, right, right, si no, no está, right, ok, so, eso ya lo vamos a ver, because it's starting to happen, mira, y van a quitar licencias, van a quitar licencias, de radio, ¿por qué cierraron las iglesias durante COVID? ¿por qué cierraron las iglesias durante COVID? uno de las esferias es religión, ok, pero la mayoría cierraron, ¿por qué? porque el gobierno nos hicieron cierrar, claro, fue el gobierno, fue el gobierno, yo le decía a los hermanos, yo no cierro hasta que vengan, y me tocan la puerta, dije eso, dije eso, ya, ya, en lunes, en lunes llegaron, hey, tienes que cierrar, y digo, no, no, ustedes nunca han dicho iglesias, porque nunca decían iglesias, or house of worship, me dijeron, sí, pero la juez, el martes va a anunciar, que tienes que cierrar las iglesias, entonces, cierran las iglesias, ok, queremos ser buenos ciudadanos, ok, you know, pero, ¿ves? ok, ¿qué era otra? lo de, ya hablamos acerca, bueno, de religión, es celebration, que viene siendo las artes, entretenimiento, deportes, yeah, ahorita, man, el espíritu del anticristo, se mueve, se mueve, yo soy aficionado de béisbol, de básquetbol, pero ahora casi no veo nada de eso, like, veo highlights, maybe, on Instagram, pero casi no lo veo como más antes, you know, tengo, you know, por muchas razones, pero, si tú ves, I mean, tú lo acabaste de mencionar, lo que pasó en the Grammys, y ya antes de eso, que era el otro incidente, lo que había, había otro incidente muy similar, oh, lo que pasó en el Astroworld, aquí también, oh, yeah, lo que pasó en, you know, so, gente se, murieron varias gente, yeah, vi, vi un, un, un joven que estaba allí, y él decía, era como estar en el infierno, eran sus palabras, eso fue, like being in hell, like that, se miraban los demonios, right, dijo que la gente se estaba, yeah, convulsionando, passing out, peleando, de todo, yeah, so, el espíritu del anticristo se mueve en, en, en todo, todos esos lugares, donde todavía no ha dominado, pero está ganando más y más la batalla, es en la iglesia y en las familias, right, o sea, la religión y la familia, eso vemos ahora iglesias, right, que están cazando, iglesias cristianas, entre comillas, que están cazando hombres con hombres y mujeres con mujeres, right, o aceptando ministros que son, que abiertamente, abiertamente son, right, y so, vemos en estos días, un split, una división que acaba de suceder en las iglesias, metodistas, right, por, por, por esa, por esa causa, right, y de ahí. Para los que no saben, explica un poquito de ese split, fue, fue en la iglesia metodista en Estados Unidos, quebrándose con la iglesia metodista a nivel mundial, o fue dentro de Estados Unidos que se dividió, o sea, fue, creo que fue, he escuchado varias historias, ok, so, mi entendimiento, de que por ejemplo, que en África son más, right, so, mi entendimiento, esto pasó globalmente, right, hubo un split globalmente, donde unas iglesias fueron más, more, conservative, conservativas, y los otros decidieron quedarse más liberales, problema es que los que, or, como lo quieres ver, si quieres verlo como un problema, es que los que decidieron quedar más liberales, son los que, son los dueños, de todas las iglesias, de los terrenos, y, y, y son los que dijeron, hey, nosotros ya no vamos a ser parte de eso, ahora tienen que empezar todo de nuevo, right, and so that, you know, but, but anyways, vemos allí el ataque, right, pero fue un quiebre contra la iglesia, y, yeah, yeah, a causa de ese tema, right, o sea, que las iglesias que sí conservan los principios bíblicos, ahora ya tenían que ir a rentar a otra parte, porque le estaban quitando sus iglesias, sus terrenos, se los quitaron, right, o tienen que ir a rentar, o sea, ahora, lo aceptas, right, o ahí está la puerta, que estamos hablando de la tolerancia, ya ni, right, so, y ves también muchos pastores, y yo no critico a los, yo trato de no criticar a un pastor, o a un predicador, right, pero en general si lo vemos, donde menos y menos se predica la Biblia, donde más se predica liderazgo, right, más enseña, mejor dicho, más enseña liderazgo, de enseñar básica doctrina, right, más enseña cómo tener, cómo ser más exitoso en el negocio, o como un líder, o en tu matrimonio, que yo creo en el matrimonio, pero tenemos que regresarnos a la Biblia, right, la Biblia es la fundación, dice Jesús, el que oye mis palabras y no los hace, es como uno que edifica su casa sobre la arena, y vienen las aguas y los vientos, y hay gran pérdida, right, y so, de nada sirve que estamos enseñando cómo ser un buen esposo, una buena esposa, cómo ser un buen líder, o un buen supervisor en el trabajo, pero no les estamos enseñando la palabra de Dios, right, y esto lo estamos viendo más y más, estamos, you know, muchas personas están más, más preocupados con cuántos likes y comentarios y shares y seguidores en las redes sociales, right, de que si estoy predicando sana doctrina, right, si estoy predicando que Jesús es el hijo de Dios, él es el salvador, él es el único camino verdad y vida, nadie viene al padre si no es por él, y hay muchas iglesias que ese versículo que es un class, right, Juan 14, 6, ni lo mencionan, sí, 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 bueno, mira, entonces, déjame, déjame entrar a otro tópico, de ahí, porque, porque ahí podemos estar, me checas ahorita la hora que tanto tiempo llevamos, pero mira, ok, como ciudadanos, verdad, qué podemos hacer, o sea, cómo debemos de estar involucrados tanto como en la protesta o en el activismo, o sea, cómo, y déjame, a lo mejor la pregunta debe ser de esta manera, ¿cuándo debemos de obedecer a las autoridades? Right. ¿Y cuándo debemos de ser valientes para ir en contra? Protestar o ir en contra. Protestar, es exacto. Right, so siempre primero, right, nosotros tenemos un rey, right, nosotros no tenemos un presidente, tenemos un rey, right, you know, mi rey se llama Jesucristo, right, y él es el Señor. También el mío. Yo, ya, nosotros confesamos, por eso dije nosotros tenemos un rey, right, nosotros confesamos, cuando confesamos que Jesús es el Señor, estamos diciendo, él es el que manda, yo soy, yo soy literalmente su esclavo. En su misericordia, me hace un hijo de Dios. En su misericordia nos hace parte de la familia, pero realmente estamos confesando, él es el dueño, el amo, y yo soy un esclavo para él, right. Usamos la palabra en la iglesia, siervo, porque se oye nice, pero en su origen, really, you know, la gente entendía el término esclavo. Okay, so, ya allí entra convicción, tu manera, quizás va a ser muy diferente a mi manera, right. Tu manera de que tú ves algo mal en la sociedad, a tratar con esa, con eso, right, ya sea algo mal en el gobierno, algo mal en la escuela, tú le vas a entrar de una manera, y yo le voy a entrar, yo voy a atacar ese mismo problema de otra manera, right. And that's okay, los dos son necesarios, right. Quizás, vamos a decir, tú tienes un problema con la escuela, right, en el distrito donde van tus hijos, y mis hijos van, mis hijas van a la misma escuela, mismo distrito. Okay, quizás, tu manera de atacar ese problema, tú dices, no, ya no me gusta lo que están enseñando aquí, quizás tú dices, pues, sabes que yo me voy a involucrar, y yo voy a ir a, a, a ser parte del school board, right, y te lanzas como político, okay. Quizás yo veo eso, y digo, sabes que, yo voy a meter mis hijas en una escuela cristiana. Okay. Right. Los dos hicimos algo, muy diferente, es muy, muy distinto, pero los dos hicimos algo. That's the point. Muy diferente, de que simplemente hablamos, man, no me gusta, a mí tampoco no me gusta, man, como que si no hay nada que podemos hacer, like no, algo que estamos en unos tiempos donde, que van a demandar más de nosotros. Va a demandar más de nosotros. So, yo creo, que muchos están bajo la opinión de salirse de estos siete esferas de influencia, y yo creo en lo opuesto. Es campo de misionero. Necesitamos. Necesitamos pisar el congreso. Necesitamos creyentes. Necesitamos creyentes, pastores o líderes en la iglesia, ex pastores de jóvenes, o, you know, directores de la alabanza, en City Hall, en el Board of Education, en Hollywood, en, you know, jugando para los astros, exacto, deportes. You know, en todos estos lugares, pero tenemos nosotros que primero disipularlos, y darles el seguimiento, para que cuando estén allí, no, no se pierden en el sistema, y ellos también se corrupten, sino que, hey, los mandamos con una buena fundación, y de principio al fin, levantaron la bandera de nuestro Señor Jesucristo. Right? So, un buen ejemplo en todo esto, of course, I'm going to go blank on his name, sería el, ¿cómo se llama el doctor, que hizo la surregía, donde eran Siamese Twins, y, él hizo esa surregía, de dividirlos, corrió para presidente, en contra de Trump, y de ahí, y de ahí fue a trabajar, para el presidente Trump. Ben Carson? Ben, doctor Ben Carlson, right? Sincero en su fe, él tiene un libro, que es la historia de él, si lo quieres buscar, lo puedes recomendar, pero él es sincero en su fe, yo lo he conocido en persona, right? Y, y nunca, no importando, lo que, a mí, él estaba en un nivel nacional, en una plataforma nacional, right? Tanto por lo que hizo como doctor, pero de ahí, cuando se lanzó como presidente, y de ahí, fue a trabajar, para un presidente que era, ah, muy controversial, right? El presidente Trump, y fue a trabajar para él, lo defendió, ah, lo apoyó, ah, y ahora, está viajando, y, ah, hablando de un libro que escribió, tocante a la familia, y la importancia de la familia, ah, pero, ese es un buen ejemplo, de que, no, he didn't run away, no huyó, sino que le, que le entró. Y, y primero, eh, con su carrera, como cirujano, o sea, como doctor, right? Y luego, después, en la política, pero, pero, igual, fue un cristiano, operando, y es, tratando con pacientes, tratando con, con familias, y todo eso. Alan, no sé si el libro que estás hablando, es Gifted Hands? Gifted Hands, es la historia de él. Y luego, creo que tiene otro que se llama, America the Beautiful, Think Big, eh, Created Equal, es otro que tiene. I think America the Beautiful, es su libro más reciente, pero Gifted Hands, es la historia de él, lo recomiendo, para todos papás. Su mamá, ella ni sabía cómo leer, y, y él era un niño problemático, no estaba haciendo muy bien en la escuela, pero ella enfatizaba leer, leer en la casa, leer, leer, y ella, ella les hacía preguntas de los libros que leían, como si ella sabía, ella no sabía lo que había pasado, pero, a ver, a ver, a ver, who's the main character? Okay, very good. Ella ni sabía, porque no sabía cómo leer. Entonces, tú nos dices, estamos en un, en un tiempo donde, tenemos que hacer algo, o sea, no nos podemos esconder. No necesariamente, todo va a ser, uniforme, pero sí va a ser, unidos, unidos para marcar la diferencia. Es como, estamos, es una batalla, una guerra, y estamos entrando diferentes, ¿cómo se dice? Different fronts, fronteras, right? Eso es lo mismo con la iglesia. Yo no sé cuántos pastores, escuchan esto, pero, los tiempos de que la iglesia, eran como, vengan, 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 todo era vengan, 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 right? La gente venía, alababan, adoraban, escuchaban la predicación, daban su ofrenda, y ya se iban. Man, esas iglesias que, que se quedan con ese modelo, van a tener un tiempo muy difícil, right? La iglesia tiene que salir de los cuatro paredes, right? Eso es diferente para todos, right? Pero tienes que tener alcance a la comunidad, tienes que estar en la comunidad. En Pasayena hubo un tornado, right? Afectó Pasayena, Deerport, no muy lejos de donde estamos ahorita, es donde yo vivo, y es donde está nuestra iglesia. En Pasadena, ahorita, hay mucha unidad entre las iglesias, no importando denominación, ni importando raza, estamos unidos. En un sábado, mandamos casi 200 voluntarios, a esas casas, ayudarles a sacar su basura, consolarlos, orar con ellos, y, y, etc. Right? Eso es ser la iglesia, eso es ser un cristiano, vivir. Pero los tiempos de que eso pasa. Ser la iglesia ambulante, o sea, caminando, haciendo. Yeah, los tiempos de que, pues ya nos quedamos en la iglesia. De que venga nada más. Or, nomás ayudamos a los de nosotros. Right? Que es la mentalidad de muchos, right? Nomás ayudamos a los miembros, right? Sí. Que yo creo, yo creo en, el versículo de la iglesia, primero los de la fe, pero luego. Yeah. So, yo creo, yo siempre le digo a los hermanos, hey, para mí, primero los de casa, right? But at the same time, ir afuera, right? Y cómo podemos servir en la comunidad? You know, cómo puedo ser un voluntario en algún lugar, y etc. Right? And so, tenemos que estar allá, llevando, llevando la fe, llevando el evangelio donde podemos, y siempre llevando la fe, no nomás estar presentes, pero, man, buscando esas oportunidades, orar con alguien, o buscando esas oportunidades a hablarles de Cristo, o buscando esas oportunidades a invitarlos a la iglesia. But, pero tú no puedes hacer eso si estás, you know, si nomás estamos encierrados, y no, es que ya el mundo está bien crazy, está bien perdido, y son los últimos, ya los días finales, no, pues si son los días finales, quiere decir que hay gran cosecha. Así es. Es más, yo he estado bien emocionado, y él le ha estado mandando mensajes a algunos de los líderes de jóvenes, y a mis hijos también, del avivamiento que está pasando en Ashbury, Kentucky. ¿Sabes qué es interesante de eso? Sí. No fancy lights, no LED screens, no fancy sound system, no big time leadership, nadie famoso conectado a, todo lo que creemos, que usted va a ayudar a mi iglesia a crecer, nada de eso. Nada de eso es lo que está causando el avivamiento. Nada de eso. Yeah. Simplemente fueron a Capilla, que es su hora normal, y de ahí unos estudiantes se quedaron, después de ese servicio, orando, alabando, y de ahí vinieron más, vinieron más, ahora hay filas, ahora hay gente viniendo de todas partes del mundo, de todas partes del mundo. que quieren ver qué es lo que está sucediendo allí. Para los que no saben, hace más de una semana, empezó este servicio, con poquitos estudiantes jóvenes, y no ha terminado, el servicio no ha terminado, están las líneas hasta afuera, gente entrando, viniendo de todo el país, de todas partes del mundo. El miércoles venía, yo para acá te mencionaba, que a veces te escucho los miércoles, este miércoles veníamos escuchando el servicio allá en vivo, alguien lo estaba poniendo en YouTube, y estaban dando anuncios, los que vienen de fuera del estado, vamos a, tenemos algunos lugares donde se pueden dormir, porque la gente está llegando, este, para querer llevarse eso, y eso es lo que creo, creemos, de que viene una cosecha grande, viene un avivamiento, tenemos la generación de hoy, los jóvenes de hoy, como nunca, están a las, quieren, y están a la expectativa, de, de, de algo espiritual. Right. A veces lo buscan en cosas equivocadas, pero quieren, quieren ver, creen en lo espiritual. Right. Hay que ir hacia donde están ellos. Yeah. Tienen un interés, ahorita, en las cosas espirituales, y so, si la iglesia no hace su parte, pues esos jóvenes de repente están en yoga, están jugando con el Ouija board, están haciendo un seance, están viendo a alguien que les lee la palma, right, you know, or las tarjetas, or what have you, right, or están en meditación, pero como en, como en trance, abriendo tu mente, verdad, y a ver qué es lo que viene, que todo eso es peligroso, porque todo eso son como, como puertas, a actividad de espíritus inmundo. Right. So, pero es una buena oportunidad para la iglesia, step up to the plate, right, como decíamos en inglés. Es una buena oportunidad para la iglesia, a involucrarse con los jóvenes. Esos jóvenes van a crecer, van a ser jóvenes adultos, y de ahí de repente van a ser adultos, de ahí de repente van a ser personas con familias. so, este es el momento que tenemos que estar tratando con ellos, right, para que ellos puedan, sorry, para que ellos puedan continuar en el camino del Señor. Me, yo te digo, más de 30 años trabajando con los jóvenes, y yo he dicho esto por maybe los últimos 10 años, que viene avivamiento, yo creo que viene un gran avivamiento. Yo creo que va a venir primero con los jóvenes y los jóvenes adultos. Right before COVID, en un culto de jóvenes, antes de COVID, en un culto de jóvenes, ahí en la iglesia, hubo un movimiento del Espíritu Santo. I mean, jóvenes en el piso, alabando, adorando, llorando, orando, palabra profética, dándose que se estaba cumpliendo palabra, de sabiduría, de ciencia, jóvenes sanando emocionalmente, fue algo increíble. No lo había visto en años, right, yo soy, como tú, nacido y creado bajo las bancas de la iglesia, right, no lo había visto algo así, no había visto algo así en años. Y man, era algo que iba creciendo, 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 y se iba asparmando a la iglesia. Ya entró COVID, y, you know, el enemigo usa cosas, right, para atacarnos y detener, tratar de detener progreso. Al mismo tiempo, Dios usa, you know, torna la maldición a bendición, right. So, yo, esto fue mi experiencia. Yo vi que el enemigo usó COVID a detener eso. Al mismo tiempo, vi que Dios usó COVID para, en mi vida personal, decirme, hey, you cannot run 100 miles per hour, right, tú no puedes correr 100 miles por hora, right. Pero, digo todo esto para decir, que man, hay algo ahorita entre los jóvenes, jóvenes adultos, de que tienen hambre, hambre, hambre para, comunidad, y hambre para algo espiritual, right, que todo esto lo encontramos en nuestra fe, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Aquí en Locomotion, hablamos de que somos, soy un loco, somos unos locos aquí, pero siguiendo adelante, siguiendo hacia adelante. Y estamos ya, no sé qué tanto tiempo llevamos, pero estamos ya por finalizar. Quiero darte unas últimas palabras, que tú nos motives, ya sea a los hombres, a las familias, a los jóvenes, este, no sé qué se te venga a mente, pero a seguir adelante. ¿Son tiempos difíciles? Sí. Right. Pero por algo estamos aquí. Yeah. Y no para estar paralizados. No. Sino para estar en movimiento. Right, right. So, tenemos que regresar a los fundamentales. ¿Ok? Yo no soy mucho así de boxeador, y careteco, y estas cosas, pero, el boxeador más peligroso, o el careteco más peligroso, no es el que puede hacer todos estos fancy moves, right, movimientos, cada día, oh, wow. No, es el que todos los días, yo soy de la época del maromero pais, y todo eso, chamaromas, es el que, aunque se siente aburrido, pero es el que le da los fundamentos, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Mi papá, él jugaba béisbol, cuando él era joven, y dice que, un día andaban en un partido, and they were pretty good, un pueblo pequeño, pero eran buenos, y alguien pegó la pelota, y él lo pescó, pero, pero, pero le hizo así como bien fancy, ¿verdad? Como volteó su brazo así, sí, como así, algo por atrás, como para impresionar, y cuando regresó al dugout, viene el entrenador, el coach, y le dice, the basics, the basics, the basics, le empieza a gritar en frente de todos, los básicos, los básicos, le dijo, concéntrate en los básicos, y esas jugadas se van a hacer solas, ¿verdad? En otros países, él andaba como tratando, ¿verdad? Pero le decía, si tú te concentras en los básicos, ok, son lo mismo, yo creo lo mismo, en la fe, en el evangelio, hey, plántate en una iglesia, y sujétate a tu pastor, una iglesia donde te están enseñando sana doctrina, y donde están alabando y adorando al Cristo resucitado. Y hay tanta gente que en vez de plantarse, es maceta, y la maceta se mueve a todas partes, pero el árbol está plantado. Buscando la iglesia más cool, andando buscando la iglesia más cool, ¿verdad? No, no, ok, so, plántate en una iglesia, ok, abre tu Biblia y ponte a leerlo, no lo entiendo, sigue leyendo, ¿verdad? Read your Bible, lee tu Biblia, ponte a orar, no sé cómo orar, pues trátale, tú dale, dale, pero tienes que hacer estas cosas, ¿verdad? Vive una vida generosa, dé tus ofrendas, tus diezmos, tus primicias, ayuda, es que no me alcanza, well, maybe esa es la razón por qué no te alcanza, ¿verdad? Porque no das, pero si tú te concentras en los básicos, los fundamentos, imagínate si toda la iglesia, tú eres pastor, no hay pastoreas con tu papá, imagínate que toda la iglesia estuviera cada domingo, estuvieran en la oración, estuvieran leyendo la Biblia, y todos darían sus ofrendas y sus diezmos, man, tú tuvieras, estuvieras parte de algo impresionante, you'd be like, this is amazing, ¿verdad? Y todo eso es fundamental, pero todos andan buscando como otra cosa, ¿verdad? Bueno, pues si tuviéramos esta persona dirigiendo la alabanza, si tuviéramos este predicador, bueno, pues si tuviéramos este presupuesto, ¿verdad? This budget, ¿verdad? Tanto dinero para hacer esto, si tuviéramos este programa, it's not there, ¿verdad? y todo eso, si nos concentramos en los fundamentales, en los básicos, vamos a ver otras áreas de nuestra vida caiendo en su lugar. Agregando a eso, hace poco estaba predicando en la iglesia, le estaba mencionando como Dios nos habla de hacer la sal y la luz de la tierra, entonces la luz es para brillar donde quiera que estés y la sal muchas veces le damos, somos el sabor del mundo, la sal se usaba para conservar las cosas, entonces en estos tiempos estamos llamados para conservar el núcleo de la familia, para conservar los valores que vienen en la palabra, para conservar la palabra de Dios y el verdadero, el verdadero evangelio que viene en la palabra de Dios, para conservar todo esto que estamos hablando, que la cultura viene en contra, que el gobierno viene en contra, que viene todo eso en contra, así es que muchas gracias por tu tiempo, estoy emocionado de que aunque los tiempos pudieran estar difíciles, estamos llamados para esto, tú y yo estamos en la misma página, creo que muchos pastores de aquí estamos en la misma página, y Dios nos está inquietando para conectarnos con los jóvenes, para conectarnos con la comunidad, para ir, en verdad no nada más decir vengan, sino ir, Dios dijo ir por todo el mundo, no dijo párense ahí y van a venir todos, no, 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 así es que te doy muchas gracias, te considero mi amigo, frecuentamos, pero me gustaría frecuentar aún más, saludos para tu esposa y tus hijos, y muchas gracias por el trabajo que estás haciendo, por tu amistad, así es que, gracias por eso. gracias fue un honor para mí estar aquí, y como tú dijiste, somos amigos, no nomás te considero un amigo, somos amigos, y te aprecio mucho, a ti, a tu papá, el trabajo que han hecho, y así como se le dijo a usted, right, you know, for such a time as this, right, es para un tiempo como este tiempo, estamos aquí, no sirvemos a un Dios de casualidad, you know, estamos aquí, porque Dios nos quiere aquí, entonces tenemos que, cumplir, con lo que Dios nos ha llamado a hacer, en esta hora. Así es, así es que, mira, espero que te haya gustado este podcast, gracias, este, Pastor Rubén, eh, mi cuate, mi, cómo se dice, cuando tienes el mismo nombre, mi, 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 mi tocayo, mi tocayo, mi tocayo, este, my brother from another mother, este, gracias por tu tiempo, si te gustó, por favor, compártelo, ya sabes de que aquí en Locomotion, este, somos unos locos, moviéndonos hacia adelante, y buscando marcar la diferencia juntos, así es que, no importa lo que estés, estás haciendo, Dios te está llamando, en ese negocio, si te sientes que eres una, una, stay home mom, que te quedas en la casa, ahí está tu ministerio, ese es el ministerio número uno, así es que sé, la mejor mamá ayuda con los fundamentos bíblicos, y todo eso, igual, los papás, hoy hablamos tanto acerca de, lo que es la importancia del hombre, del papel del hombre, del papel del papá, en la familia, así es que, hey, levántate hombre, levántate papá, y vamos, vamos hacia adelante, amando, vamos construyendo, vamos dando un buen testimonio, y predicando, a través de nuestras acciones, en la casa, que ese sea nuestro mejor sermón, nuestro mejor mensaje, que es, mi papá fue un papá, íntegro, fue un papá, que leía la palabra de Dios, que oraba, que hacía lo bueno, verdad, así es que, gracias por tu tiempo, Dios te bendiga, gracias amigo, y nos vemos en la próxima, no te lo pierdas, Locomotion, en todas las, las plataformas, hasta luego, adiós.